Gracias Manolo Bellido. Seguimos hablando de cine, aunque no del Festival de Málaga. Nuestro siguiente invitado recibió un Goya en el año 2006 por su corto Nanas. Es madrileño, pero nacimiento de la línea de la concepción de adopción, porque allí se vino con cinco años a la tierra de sus padres. Su especialidad de momento son los cortometrajes, aunque también ha hecho dos largometrajes y tiene más proyectos. Hoy está con nosotros, desde Canal Sur Algeciras, el director de cine, Miguel Becerra. Miguel, bienvenido a Canal Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miguel, nadie confiaba en un principio en una productora de la línea, y sin embargo has hecho infinidad de cortos, infinidad de documentales, de reportajes, largometrajes, publicidad, tienes ya muchos premios. ¿Cómo se ha conseguido? Sin la ayuda prácticamente de nadie. Bueno, pues en primer lugar, creo que con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo recuerdo cuando empezamos en el año 94 con la productora, pues el mismo año que empezamos fuimos nominados con un cortometraje a los Goya, y eso nos dio mucha ilusión a seguir haciendo cortometrajes, ¿no? Porque éramos jóvenes. Y cuando digo éramos, era porque empecé yo con un socio mío de Madrid, que también gracias a él, pues todo ese trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, hasta hace cuestión de un año, pues todos estos trabajos han sido por mucha dedicación, mucho empeño y poniéndole siempre muchas ganas en el trabajo, ¿no? Sin duda, Miguel. Y por eso la Universidad Internacional de Andalucía, con sede allí, muy cerca de ti, en la línea, en el campo de Gibraltar, te va a hacer mañana un homenaje por tu trayectoria. Bueno, sí, yo casi prefiero decirle una retrospectiva, ¿no? Porque homenaje sería un poco grande, ¿no? Para todavía la cantidad de cosas que me quedan por hacer, ¿no? Bueno, pero sí, me hace una retrospectiva la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la sede que hay en la línea de la Concepción, conjuntamente con Mar del Sur, una asociación cultural, y bueno, pues muy contento y muy... un puño nervioso también de esta distinción, ¿no? Porque creo que voy a estar con mis paisanos los linenses y con muchos campos gibraltareños, y con gente que ya han confirmado su existencia y espero estar a la altura de proyectar algunos de mis trabajos y que conozcan también mi trayectoria. Y otro premio que confirma tu trayectoria, porque recibiste la primera estatuilla, El Dilema, que concedía esta casa a Canal Sur Televisión en el año 2004. ¿Por qué se dio esa estatuilla? Pues por un cortometraje titulado Teatro de Sombras, que le tengo muchísimo cariño, porque ese corto tardamos en rodarlo, o en sacarlo delante, mejor dicho, en sacar financiación para poder rodarlo, cerca de ocho años. Y la verdad es que cuando terminó el rodaje y se pudo poner, digamos, en muchos festivales, pues Canal Sur dio un premio de R2VA, me concedió el premio El Dilema al mejor director andaluz. Bueno, y además acabas de retomar el rodaje de un nuevo corto, El Hotelito, que es un género diferente al habitual, que el tuyo es normalmente de terror o de suspense, y ahora es de humor, no te estarás rajando, ¿no? No, para nada. Bueno, vamos a llamarle una serie, porque la verdad es que tú lo has definido bien, es un corto porque, bueno, estamos ahora rodando lo que es el piloto. Yo, hemos rodado, digamos, un piloto de una hora aproximadamente de duración, y ahora estamos retomándolo, ¿vale?, porque queríamos incorporar unos actores, unos artistas distintos al piloto, y ahora posiblemente en el mes de mayo, pues empecemos a retomar ese rodaje, ¿no? Decir que lo hemos rodado en el campo de Gibraltar, con actores del campo de Gibraltar, con grandes actores de aquí, ¿eh?, de la comarca, y con equipo íntegro del campo de Gibraltar, de Algeciras, de La Línea, de los San Roque, los barrios, la verdad es que muy orgulloso, porque cada vez parece que el campo de Gibraltar tiene más vida en cuestión audiovisual. Y sobre todo gracias a ti, con ese Goya del año 2006, pero un Goya no eres todo, ¿verdad?, hay que seguir trabajando, porque un Goya no te consagra. No, hay que seguir trabajando, y mucho además, porque yo siempre digo que esta progresión es una progresión muy difícil, cuando uno cree que estás arriba, a la vuelta de dos telediarios estás abajo, y la única premisa que tiene que tener uno es tener bien la cabeza mueblada, saber que las cosas hay que hacerlas con trabajo, poquito a poco, no creerse nada, ni creer que has llegado a ningún lado, porque a la vuelta de nada, como he dicho antes, el que menos te lo espera te puede adelantar rápidamente, o sea, que esto es un camino con tranquilidad. Miguel, tú te has pasado toda tu vida metiéndole miedo a la gente con tus cortos, sin embargo, tú eres una buena persona, y lo digo porque la mayoría de tus cortos son de contenido social. Miguel, no me has oído, ¿me oyes ahora? Sí, 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 perfectamente. Bien, que digo que tú te has pasado toda tu vida metiéndole miedo a la gente, terror, asustándola, pero en el fondo tú eres una buena persona, eres un buen tío, porque casi todos tus cortos son de crítica social, de niños que sufren aquí, en Marruecos, y porque además, como no tienes dinero, para hacer tu trabajo descuelgas el teléfono, pides un favor, y todo el mundo te dice que sí, no solo actores, sino también técnicos, de todas las especialidades. ¿Qué tienes tú, Miguel? Bueno, mira, esta mañana cuando veníamos aquí a vuestra delegación de Algeciras, hablando con Begoña, le dije, Begoña, mi mujer me dice que me tiran de un helicóptero y caigo siempre de pie, y es verdad, tengo suerte, suerte, pero también porque cosecho, intento sembrar, intento caer bien, bueno, intento caer bien no, yo soy una persona como soy, al que le caigo bien, bien, y al que no, no, pero yo creo que las personas que me hacen caso ahora y me ayudan, es porque han visto que durante muchísimos años, estamos hablando de cerca de 28 años, llevo dedicado a esto sin tregua, entonces creo que las personas recogemos nuestro esfuerzo, ¿no? Pues sí, Miguel, no tenemos ya mucho tiempo, muchas gracias, y sigue así, no te rajes, sigue trabajando duro. Simplemente terminar, agradecer al Canal Sur vuestro detalle enorme por entrevistarme, y deciros que hemos puesto en marcha un festival de cine en la línea de la Concepción, que se hará en mayo, el día 24, 25, 26, un festival internacional de cortometrajes, ciudad de la línea, y espero que tengamos también mucho éxito. Ahí estará Canal Sur y te seguiremos llamando para contar tus éxitos. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, seguimos hablando de cine, porque la Plaza de España de Sevilla ha sido elegida, tesoro de la...